Muy contenta, muy contenta. Oigan, pues que ahora le van a poner custodia a los del PAN, ¿qué les dicen? ¿Le van a poner qué? Custodia a los del PAN, ¿qué les dicen? ¡Custodia! Que la van a vigilar. ¡Claro! 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 ¡Vamos a hablar de todas las fuerzas que no hay entre las fuerzas que no hay entre las fuerzas. ¡Oiga! ¿Cómo se siente? ...un proyecto que trae a los de la Unión Aoire de la Mejana del Tribunal con resuprecerse. Esos recorridos son así cuando pasan las fuerzas tan solo para el frenta como para el partida. No están de acuerdo. Vamos a esperar a ver qué... La razón de ser un partido político es ser consciente de la violencia social, y eso es lo que estamos haciendo en todos los eventos. La razón de ser un partido político es ser consciente de la violencia social, y eso es lo que estamos haciendo en todos los eventos. La razón de ser un partido político es ser consciente de la violencia social, y eso es lo que estamos haciendo en todos los eventos.